¿Cuál es el objetivo de jugar? Si hay algún desajuste ofensivo que podemos tener por la baja de Kius, sea respaldado por una defensa mucho más contundente en situaciones que tenemos que mejorar durante el partido. Sí, pero bueno, ellos no tienen la obligación, pero es su papel también marcar la pauta, pero los momentos buenos y los momentos malos. Lo que pasa es que también se ha unido a ellos Morris, que es un veterano también, que sabe en las situaciones que puede encontrarse un equipo, cuando se le necesita más o menos. Yo creo que el otro día él tuvo menos protagonismo, jugó menos minutos, tuvo menos balones y quizás ahora va a tener que tomar más responsabilidad por el partido de caja laboral. Y luego, sin el ímpetu de los otros jugadores, la verdad es que sería difícil que solo con las premisas de los veteranos pudiéramos competir. Yo creo que es fundamental que la energía que nos puede dar Raúl en el partido de caja laboral, porque son un equipo muy físico a ellos, la energía que nos puede dar Paunic, la energía que nos puede dar Dani, porque ellos si en algo destacan sobre los demás es en su físico y nosotros tenemos que ser tremendamente duros para competir contra ellos. Sí, yo creo que él ha ido cogiendo ya un poco, las ha ido cogiendo durante la temporada, pero con más dificultad las reglas defensivas y las reglas del equipo en ataque. Entonces muchas veces el jugador está tan pendiente de querer hacer las cosas bien que se olvida de sus propios recursos. Yo creo que lo más importante para Guille es que sepa que él ofensivamente es mucho mejor de lo que él mismo piensa y que puede ejecutar diferentes acciones con mucha más confianza de lo que lo hace. Y entonces a veces el estar pensando tanto en lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo le hace olvidar esa confianza que tiene que tener un jugador en sí mismo. Yo creo que él lo tiene controlado todo, digamos, entre comillas, todo lo que el equipo es obligatorio que haga en diferentes reglas y en situaciones del campo. Y entonces está más tranquilo, está más libre y es capaz de anotar o de hacer cosas con más facilidad. Yo creo que esa ha sido la clave. Aparte que se encuentra mucho más cómodo porque su responsabilidad es menor al estar aquí un mucho mejor también. Entonces yo creo que eso se nota bastante. Bueno, yo creo que cada equipo tiene determinados puntos débiles, defensivos y ofensivos. Y nuestra mayor virtud tiene que ser el atacarles esos puntos. Está claro que ellos tienen una defensa agresiva, que son capaces de sacarte fuera de la pista con sus dos contras unos, con su presión de cuca toda pista, con la intensidad que tiene Nocioni. Pero yo creo que luego tenemos que ser inteligentes y en esos puntos que tenemos que trabajar para que sus rotaciones no sean las adecuadas, pues atacarles bien y tener la paciencia suficiente y sobre todo tener un control muy grande del partido. Yo creo que el partido va a durar mucho en cuanto a que nosotros tenemos que llevar el timing de las situaciones, tenemos que jugar cuando nos interese rápido, cuando nos interese aún más rápido todavía. Entonces, bueno, vamos a ver. Y sobre todo en defensa, ellos tienen muchas virtudes. El puesto debajo de Nocioni, las situaciones de apertura de Belisa después de los bloqueos directos, Lampe, Plays, el campo a campo tanto de Nocioni después de rebote como de San Emeterio, la facilidad que tiene Cook y Hurtel para pasar en contraataque a Casseur. Yo creo que son muchas cosas y entonces lo más importante es ser fieles a nuestra filosofía, intentar defender todo en la medida de lo posible, lo mejor que sabemos, sin ser conscientes de que con una cosa que paremos va a ser suficiente, porque eso no va a ser así. Son muchas cosas y el global de nuestra defensa es lo que va a marcar si podemos competir o no contra ellos. Bueno, yo creo que hablar de... porque muchas veces tú juegas a menos posiciones y parece que estás jugando más lento, como el día de Fuenlabrada, por ejemplo, pero te vas a los 90 puntos también. Lo que importa es que leamos lo que mejor nos conviene en función del momento que está atravesando el partido. Yo creo que hay partidos en los que las dinámicas son muy rápidas o que un equipo es un experto en situaciones de 3 puntos y puede meter 2 o 3 y hace falta parar el ritmo y en otros partidos donde no es necesario y es mejor pararlo en otras circunstancias. Vamos a ver cómo leemos el partido y en qué momentos tenemos que jugar más rápido, en qué momentos tenemos que jugar más lento, pero sobre todo en función de lo que a nosotros nos interese. El control del partido para mí en un campo tan difícil como el de Vitoria es fundamental. Bueno, la defensa siempre es importante, pero yo creo que nosotros no podemos dejar de atacarles. Está claro que nuestra defensa tiene que ser buena, pero sobre todo más que en sus situaciones muy preparadas de sistema, que eso está claro que en algún momento te van a hacer daño, aunque las tengas preparadas por su calidad y por su ejecución. En los momentos que yo llamo especiales, los momentos que tienen 4 o 5 jugadores que tenemos bien preparados, en el que fuera del sistema ellos son capaces de salirse de ese guión y anotarte con bastante facilidad. Eso es mucho más importante que otras cosas. Y entonces aquí tienen 4 o 5 que hacen cosas muy buenas fuera de este orden. Entonces eso depende mucho de la concentración, de la relajación de nuestro equipo y esperemos que la relajación no tengamos más del 1%. Que estemos siempre muy preparados para poder superar esos momentos donde ellos por su propia creación son capaces de hacerte mucho daño. Estamos muy bien, estamos muy bien. Aunque quedan dos sesiones de entrenamiento, pero en este momento estamos mentalmente muy bien, preparados para competir, sabiendo las dificultades que nos podemos encontrar, pero yo creo que preparados para dar una patada a cualquier obstáculo que nos podamos encontrar durante el partido, aunque sabemos que nos vamos a encontrar bastantes por la dificultad que tiene el rival, por su nivel, porque va segundo en la liga, porque es de los pocos que ha ganado en el Palau, porque es un equipo de mucha solvencia. Pero nosotros estamos en un momento en el que hay que hacer las cosas muy bien para ganarnos y si las hacen muy bien y nos ganan, pues solo tendremos que reconocerlo, pero tienen que hacerlas bien para ganarnos.